El mar de la ciudad de Guadalajara ¡Suscríbete al canal! Pues esos son los que estaban aquí en este baile, ¿no? El primero, para abajo. ¿Eh? Pero me gusta más este. ¿Esta? Sí. El último es súper echado por atrás, ¿eh? El último es súper echado. Sí. Lo que pasa es que es muy cerrado. ¿No? A ver si los podemos entrar, dice. A ver. No, tú es de luego, ¿no? Cuidado a nosotros, sí. Yo les voy diciendo de aquí los que están ahí. ¿Dónde van? Se van a la izquierda. Están subiendo como su puta madre. Vienen de aquí, macho. Vienen de aquí. ¿De este lado? No sé. Todas las cagadas que viéramos el otro día. Claro. Ya mejoraba macho, ¿eh? ¿Veis algún exagerado? Lo que pasa es que tiran para arriba los cabrones, macho. Lo que pasa es que tiran para arriba los cabrones, macho. Mira, hay un coche. De la derecha. De los tres primeros, el de la derecha. El de los tres primeros, el de los trescantos de ignoring, de los trescantos... Delaware, Weas.